Chanique en Fórmula con Chanique Berman La periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas Chanique, con su estilo único, nos hace reír, cantar y hasta llorar Chanique en Fórmula con lo mejor, lo último y lo más picante del espectáculo Chanique en Fórmula con Chanique Berman Hola, ¿qué tal, qué tal? Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con ustedes ¿Qué tal? Qué gustazo enorme saludarle, yo soy Rolando Contreras, mejor conocido como el Rolis y a nombre de la titular de esta emisión, Chanique Berman, la güera, pues le doy la más cordial Bienvenida a todos ustedes, gracias por estar, gracias por sintonizarnos y hoy, hijo, le traemos un titipuchal, mire, un alterote así de información pero, por supuesto, saludamos también a mis compañeros conductores, vámonos con las damas y vaya que damas, qué hermosura, ya la estamos viendo en pantalla esta belleza y se trata nada más y nada menos que Michelle Díaz Hola Rolis, buenos días, buenos días a todos, espero que estén teniendo una semana increíble y vamos a comenzar con mucho chisme porque tenemos de todo, ahora sí que hoy hay de todo Así es, venimos como la tamalera, de dulce de chile de manteca y hasta de verdolayas, ¿verdad mi querido Artemio Sánchez? Hola, ¿cómo estás Rolando? Hola Michelle, un beso y un abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan y feliz inicio de semana Así es, feliz inicio de semana y la güera anda en una labor periodística pero ya pronto, pronto estará con nosotros le mandamos saludos a nuestra querida Schoenick Bergman la güera del espectáculo, la rubia, ¿verdad? del chisme y vámonos porque sí, efectivamente, como dijo Michelle traemos surtidito, surtidito, surtidito y nuevamente, pues vámonos, vámonos con el mitote vámonos con el argüende entramos de lleno a unas imágenes que estamos viendo de precisamente Eduardo Yáñez el actor, ¿verdad? que llegó a la Ciudad de México ahí se lo topó la prensa en el aeropuerto de la ciudad ahí precisamente en el aeropuerto capitalino en el Benito Juárez va llegando Eduardo y obviamente, pues hay una guardia de prensa sobre todo de espectáculos y lo empiezan a abordar, ¿no? lo empiezan a abordar sobre diferentes temas si no mal ustedes a ver si me iluminan un poquito se incomoda desde el momento que viene caminando y el reportero que también, bueno, es compañero de nosotros porque trabaja también en Radio Fórmula que es Gabo Cuevas lo empieza a bombardear con unas preguntas referentes al refrito de mirada de mujer, ¿no? que se va a hacer y que al parecer que él a ver, cuéntanos un poquito, Artemio que él no quería... es que sabes qué pasa al actor minón ¿qué pasó? a ver, dime él desde que llegó se notaba molesto porque de hecho ayer Gabriel mostró en su cuenta de Instagram que venía como de malas de hecho hasta le reclama a Margarita Interial su manager, su representante y asistente que si a ella había citado a la prensa le dice a Margarita, no llegó como enojado, como de malas evidentemente aquí lo vemos en las imágenes como le avienta el micrófono a Gabriel Cuevas del programa de Venga la Alegría y que también traía también el audio para Telefórmula y le avienta completamente el micrófono ¿por qué? pues porque empieza, mire, vamos a escuchar a ver qué fue lo que pasó porque primero vamos a ver Eduardo, por otro lado de este personaje regresando a la telenovela de un personaje oye, espera tienes que guardar la distancia de un hombre maduro que pusiera para decir que no vemos jóvenes ¿es de la historia? ¿ok? ¿qué tiene? Aleja tu micrófono te lo digo de verdad ¿no quieres que te... tienes que guardar la distancia es que igual todos... ¿qué pasa si tienes que guardar si a tú ya no entiendes? hay que guardar la distancia está bien, está bien si ellos la guardan ¿por qué no la guardas tú? ahí estoy aquí en la distancia mía aquí estoy ajá o sea, ¿por qué siempre provocan un pedo, brother? no, no te preocupes yo estoy aquí buena onda contestando no, pues aquí lo que estamos viendo es que efectivamente se lo aventó es que le preguntó sobre Juan Pablo Minor porque salió el chisme de que Juan Pablo Minor va a ser el hombre joven en la serie bueno, en la novela de Mirada de Mujer que ahora la va a hacer Televisa y Juan Pablo Minor por quinta vez, sexta vez esa mirada de mujer ya está ciega de tanta mirada primero era señora Leonor luego Mirada de Mujer y luego hicieron dos más hasta Victoria Rufo hizo una se llamó Victoria en Telemundo y ahora bueno la quiere hacer otra vez Televisa esta historia tan padre y que ha sido un gran éxito y entonces obviamente el hombre joven sería Juan Pablo Minor que obviamente pues es muy guapo y dicen supuestamente dijo el periodista Alex Caffey bueno, sí lo dijo más bien comentó que Juan Pablo Minor estaba iba a hacer el papel de Ari Telch y que Eduardo Yáñez se había molestado y le había hecho un poquito el feo porque había dicho según palabras de Alex Caffey que no quería ese chico porque está muy guapo ahora eso pues obviamente es lo que dice Alex se lo pregunta Gabriel y este hombre llega molesto pero lo que yo no entiendo y aquí también yo veo un poco que pues todo el mundo también tenía los micrófonos un poco adelante y que también yo no entiendo Eduardo también si va a estarse cuidando tanto pues no tiene que tener el cubrebocas abajo de la nariz en ese momento entonces o te lo subes más o te pones una careta pero yo siento que sí fue demasiado agresivo particularmente con Gabriel Cuevas no sé ustedes qué piensan claro evidentemente se veía que estaba de mal humor punto número uno número dos si vas a viajar pues viajas se miraba que sí se subió el cubrebocas pero se le caía entonces si vas a viajar te pones un cubrebocas acorde a lo que vas a hacer o sea vas en un avión con muchos pasajeros se le acerca la prensa y le vale traer el cubrebocas debajo de la nariz entonces creo que eso es riesgoso tanto para él como para ellos y tercera yo creo que sí estuvo muy agresivo y eso sí fue personal creo que esa pregunta en específico ese tema le molestó le irritó bastante explotó y pues sacó lo que traía adentro ya guardado yo creo que no era algo de ahorita venía de malas venía de malas pero mira independiente ahí hay un problema grave que creo que Eduardo no se ha rehabilitado después de lo que le sucedió también sobre lo del cachatadón que le ha costado mucho dinero verdad y también parte de su reputación entonces en esta cuestión creo que hay un problema muy grave porque tal parece que el control de la ira todavía no lo sabe manejar ok se entiende vienes irritado las preguntas no te gustan uno que es periodista y reportero sabes que debes de ser incómodo y debes de preguntar bueno insistir ser incisivo lo que pasa es que también lo que están hay que verlo más con la lupa lo que están proyectando es solamente el acto de agresividad de Ñañez pero no vemos el contexto sabes como lo venía cuchileando y cuchileando y cuchileando le venía picando y picando y picando claro que llega un momento las personas que no manejan la ira que manotean pegan explotan pero hubo una provocación a eso me refiero sabes o sea no estoy justificando la violencia de Eduardo que debe de tratársela porque no sabe controlar la ira pero también mira se juntó el que trae problema de ira y el que trae problema de ser reconocido de alguna manera entonces aquí cuando también el periodista quiere ser la nota pues se encontraron las partes o sea por favor también sabemos que nuestro querido Gabrielito tiene sus cosas hasta que rasca ¿no? hasta que explotó el hombre yo creo que fue un problema de comunicación porque si vienes de mal humor para empezar y te incomoda una pregunta no es el momento posteriormente no tienes por qué accionar de esa forma yo creo que él también debió agarrar la onda de que viene de viaje viene cansado ¿sabes? algo por ahí mencionaron que fue muy importante dijo ¿dónde está la sana distancia? entonces tal vez pues yo entiendo ¿no? que alguien se te acerque y te pide una foto o se te acerca gente y dices bueno sí pero respeta mi espacio yo corro al lado también tiene que haber la prudencia en Eduardo creo que Eduardo estuvo mal tanto Gabriel como Eduardo claro porque Eduardo es el artista y es el que está dando la imagen claro y es el que da la nota porque por cierto antes de que nos vayamos a comerciales fíjate que Eduardo también dijo algo muy fuerte en el programa suelta la sopa y es que reconoció que vivió cinco años de alcoholismo y que llegó inclusive a consumir las aguas de colonia de su propia casa imagínate durante cinco años tomaba una botella de whisky podemos ver a ver qué fue lo que dijo Eduardo Yáñez tiempo que dejé de beber aunque porque yo yo sí yo sí tuve problemas de alcoholismo muy fuerte pasé como cinco años bebiendo a un nivel muy fuerte o sea por noche me bebía unos tres cuartos de whisky y y yo solo un día sí amanecí muy mal muy lleno de granos y enrojecido las venas brincadas y eran como ese día me había quedado dormido como a las cinco de la mañana y había consumido incluso agua de colonia con agua con agua de la llave choqué varias veces este decidí no beber más no podía entrenarme porque ustedes son muy sharp y hubieran se hubieran enterado que estaba en tal hospital de recuperación y hubieran hecho todo un rollo y por eso yo lo hice en mi casa nada más le faltó decir porque todos somos hijos de Dios recordemos que las personas que tienen problemas con la adicción y con este tipo de afecciones al alcohol o algún otro estupefaciente sufren de abstinencia entonces todo el tiempo están reprimidos porque traen la necesidad de consumir estas sustancias yo creo que ese también fue un factor que detonó este comportamiento aunándole la insistencia de algo que yo me imagino que el periodista sabía que le irritaba sabía a qué punto quería llegar mira si sabes si sabes michelita si sabes que la perra es brava por cierto tu perra que brava si sabes que la perra es brava y la cuchilea te va a morder era evidente que iba a pasar eso claro vamos a un corte regresamos gracias 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 a todos ustedes continuamos aquí con chanique en fórmula estamos hablando de este pues conato verdad de pleito de manoteadera y de ñañes con el reportero Gabo Cuevas pues así así las cosas vámonos a otro tema otros asuntos porque traemos mucha información para todos ustedes y nos vamos con el chicharito y su aún esposa Sara Cojan que ya están respingando ya están renegando ya pegaron el grito y ya nos están callando la boca de que dejemos de especular decir que su matrimonio no va bien que está tronando que el coach no y lo peor que el coach de vida del chicharito su chamán el Diego este de Dreyfus de Dreyfus de Dreyfus ese pues que le andaba pedaleando la bicicleta al chicharito o sea que según Diego Dreyfus Diego Dreyfus que era su coach de vida para que se superara y estuviera grifus 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 como grifo de la llave del baño oye y pues ya respingaron que dijo Sara Cojan mi querida Sara Cojan publicó a través de sus redes sociales a través de Instagram un mensaje que se los voy a leer o sea que dejemos de especular rumores acerca de ella que ella nunca ha estado con otra persona ni psicológicamente ni emocionalmente desde que conoció a Javier dice por favor stop with me all the accusations insinuaciones que tengo que no soy persona que soy por favor respete a mí y a mi familia privacidad o sea que por favor dejemos especular a ver pero habla como Marta de baila escúchate más más mamila hablando inglés o sea ella dice que por favor ya paremos de acusarla de insinuar cosas acerca de ella que esa no es ella que esa no es su persona que por favor la respeten y respeten la privacidad de su familia o sea que por favor ya paren estas acusaciones que ella no es esa persona y que ella jamás se le ha mirado con otra persona que no sea chicharito a lo cual yo creo que pues si el río suena es porque agua lleva están de acuerdo o sea no creo que ellos han dejado no ellos han dejado que suene esta agua creo que ya llegó el agua a los aparejos y entonces si ya brincan no primero puedes permitir que entren hasta la cocina de tu casa y luego ya le digas a la gente que se salga pues si ellos han permitido todo esto ahora ellos dicen una cosa pero tú checa el instagram y sus redes sociales y desde octubre dejaron de subirse juntitos entonces si quieres callar rumores pues sube con tu esposa cariñoso amoroso y ya con eso nos callas el hocico además déjeme decirle que también chicharito participó en estas indirectas a través de instagram ya saben que lo de hoy son las preguntas y le encantan en instagram hizo una sección de preguntas y respuestas donde los fans les preguntaban cosas y le preguntan que piensa acerca del amor vamos a ver que dijo es algo que no se puede encontrar no se puede escribir es como el presente pero algo que se acerca mucho para mí es procurar la libertad del otro aunque esta no me incluya en todos los sentidos la neta muchísisísimo más de lo que la gente cree habla supone la realidad eternamente agradecido con ese dicción de amor no me quiero enamorar nunca en la vida no pero lo que pasa es que ahí lo que él está diciendo lo está diciendo completamente todo que él está soltando ya a la persona que ama que quiere interpretar que en este caso debe ser Sara Cojan y que bueno que ya la está soltando y que la está dejando en libertad porque a lo mejor ya no se incluyen los planes de ella pues ahí no está dando ya toda la respuesta lo que sí dice que él está confuso está confuso y dice que que sueltes que si amas a alguien lo debes de dejar que lo debes de soltar es lo que se quiere interpretar en este mensaje bueno al menos ya nos cambió el discurso a Temio Mish porque antes nos decía que imaginemos cosas chingonas pero dice que está muy agradecido con Diego que él le ha ayudado muchísimo y que es su coach de vida pero eso es que o sea yo creo que aquí si hubiese situaciones lo ha ayudado a separarse de ella yo creo que para eso lo está ayudando para que se aleje de ella y pues ya puede entrar el otro porque supuestamente él es el tercero en discordia si el coach el manager el chamán oye que que también otra cosa que nos brinca es que Sara Cojan está en Australia un continente que para nosotros en América es el uff lejano del otro del otro lado del mundo y él está en Los Ángeles y ella pues ya saben ella sigue a dieta de calzón tú ves todo el Instagram de precisamente de cojan y es pura pura nalga pura piel pura carne al kilo también recordemos que Chicharito pues es parte de este equipo de LA Galaxy y que también los entrenamientos son muy fuertes muy estrictos y a lo mejor pues no tienen como chance tanto chance de convivir sabes o sea de que su profesión no se lo permite pero pues yo creo que también amor de lejos es de pensarse ¿no? eso también es muy exacto no y te habla de descanso también ¿no? claro estaban en terapia de pareja una cosa de esas pero bueno mira si ya las cosas no funcionan están muy jóvenes los dos pueden rehacer su vida y pues si es el momento de separarse pues mejor que lo hagan ahorita que todavía tienen muchas oportunidades para volver a encontrar el amor si no funciona ya la relación ahora ahora ella estaba muy ella es europea no hay que olvidarlo está bien pero bien abierta y bien vivía digo en el sentido de mente ella fue la que lo movió o sea el Chicharito que se fue de México era un Chicharito que ahorita es totalmente otro es más yo veía jugar al Chicharito yo me persinaba yo le decía a Diosito que me perdonara por todos mis pecados porque el Chicharito se hincaba rezaba el Ave María el yo pecador se persinaba no decía no iba a fiestas de los futbolistas no iba a fiesta a piñatas de sus compañeros no iba era muy conservador muy recatado llega a Europa conoce a Sara Cojan y se les cose el Chicharito así les pasa mucho de los persinados les pasa exacto oye y ahorita hasta groserillas puras H, P, C, M es el Chicharito acá pero ella también estaba bien mira bien vivía si me le dio vuelta al güey gacho eso es un hecho y otra cosa que jamás miente es que en este video se le mira triste o sea no habla con positivismo no habla con proactividad o sea se le mira bajoneado y se ve que está en esa así que por eso se pone llorando porque si te das cuenta en los lentes te das cuenta que se ve que tiene hasta los ojos hinchados se ve que estuvo hasta llorando el ojo papujo el ojo pachichi ay ya que se divorcie de esta mujer si ya no va a estar con ella si no está en Australia ay cálmate que rehaga su vida cálmate Artemio oye cuántas chicas no quieren estar con el chicharito tienen dos chiquitos no no cálmate Artemio tampoco no te vayas a los chichitos y otra cosa otra cosa que dijo Sara a través de redes sociales y a través de una entrevista que se le dio es que ella dijo que le echaban supuesta infidelidad con Diego por los ojos de su hijo pequeño de del chiquito pero ella dice que los ojos son porque su madre tiene así los ojos entonces que abueleo prácticamente no también el papá del chicharito por eso le decían el ton chicharote porque tenía los ojos verdes muy verdes pero ella decía que era por su mamá aunque por eso pero si está raro porque los dos tienen ojo prieto y sale el hijo con el ojo azul pero si pasa acuérdate que los nietos no pasa no pasa no pasa porque uno mira en las historias de todas las familias mexicanas siempre siempre dice uno mi abuelito tenía los ojos azules o mi abuelita tenía los ojos azules güey y todos con los ojos prietos los codos prietos las rodillas prietas y anda uno deseando haber sacado ojo güero cuando en realidad para que es que es que te vas a la química y te vas a la física y a todo lo que quieras o sea los dos papás tienen que ser generalmente de ojo claro para que el chamaco salga de ojo claro o al menos que el gen de uno de ellos que tiene el ojo claro sea muy fuerte entonces así se dan las cosas pero es bien difícil Artemio créemelo hay que preguntárselos a los que saben de todos estos asuntos sí porque sí yo he visto casos de genética de que la abuela y la nieta son de ojo claro de genética y todo que papás dos papás con ojo prieto difícilmente tienen hijo con ojo güero difícil bueno pues hay un genecito un genecito es una probabilidad pero de ahí comenzaron los rumores una empujadita una empujadita una ayudadita no pero ya es muy fácil comprobar eso ya que le hagan bueno si se está rumorando eso quizás se la van a hacer pues que le hagan un examen de ADN al niño digo si ya se está rumorando eso que es tan fuerte claro si también a ellos les preocupa pero si están seguros de que no pero también que friega no tú lo mantuviste tú lo criaste pensaste que o sea y que ahora te digan que no no pues ahora se friegan ahora sí es mío yo lo mantuve padre no es el que el que engendra padre es el que cría el que cuida y el que da amor no así es oigan pero nos fuimos muy lejos que gachos sí ya estamos muy lejos ya hay que bajarlos bueno esperemos que se arreglen próximamente y mirarlos juntos mirar yo creo que sí yo sí lo deseo que platiquen que vayan a terapia pero para que esto suceda yo estoy convencido de que o ella se viene a Estados Unidos o él cancela su contrato y se va a Australia claro sería más fácil que ella se viniera a Los Ángeles porque bueno seguir el contrato ahí o que ella se quede en Australia y que el chicharito se junte con su chamán fíjate sería también una historia para el espectáculo bien vamos a un corte ya nos fuimos muy lejos ya estamos ya muy lejos no 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 ya estamos muy volados no ya definitivamente cortanos gracias gracias por su preferencia seguimos aquí con ustedes y vámonos ahora tenemos notas híjole fuertes notas duras en esta época precisamente de pandemia de coronavirus y cuéntanos Mish qué pasa con Leti Calderón que sabemos que este fin de semana pues también estaba internada por la situación del coronavirus les cuento que este 15 de enero Leti Calderón fue hospitalizada ya que resultó positiva al COVID y bueno ella dio un mensaje a todos nosotros que estábamos al pendiente obviamente de su salud que estaba muy bien atendida que tenía una gran parte médica y que estaban por el pendiente de ella aparte de que nos dio un súper consejo dijo que tomáramos vitamina C que oxigenáramos nuestros pulmones continuamente pero que sí fue intrastable y bien atendida muy bien que exactamente eso no que era de paciencia manejó la palabra paciencia y que estaba bien atendida que eso pues nos reconforta no en esta situación de tanta gente que está también con la situación de coronavirus en crisis y que no encuentra lugar no encuentra hospital no encuentra donde ser atendida y bueno como quiera yo creo que está muy fuerte es un tema muy fuerte y que sí tiene que tomar sus precauciones todo mundo y qué bueno porque hay personas cuántos no hemos sabido que fallecieron por este pues por este virus y yo creo que sus indicaciones son importantes vitaminarnos estar tranquilos cuidarnos y oxigenar los pulmones y tener paciencia no desesperarnos paciencia paciencia y sobre todo imagínate tú o sea Letica Calderón pensar que el ex marido en la cárcel tú en el hospital y las ahora sí como dirían las mamás y las criaturas los niños sí claro qué cosa lo que más le preocupa por supuesto así es hablando de niños pues sabemos que Fernanda Castillo acaba de pues tener hace unos días a su bebecito pero algo sucedió te me platican porque su mamá ya dio parte médico fíjate que la señora Cecilia García subió a sus redes sociales un agradecimiento porque su hija bueno pues a palabras de ella logró salvar su vida al parecer estuvo bastante grave esta maravillosa actriz Fernanda Castillo ella tuvo un hijo que se llama Liam junto con el actor Liam Eric este Eric Heiser Liam y entonces bueno pues desgraciadamente al parecer sufrió bastante después del parto esto fue el 19 de diciembre y confirmó que bueno su hija se vio grave no sabemos qué es en específico qué sucedió pero seguramente fueron situaciones posteriores al parto el niño se encuentra bien y al parecer ella ya se encuentra fuera de todo peligro no sabemos si a lo mejor en algún momento también se contagió de coronavirus al estar al tener este bebé o si tuvo problemas después de del nacimiento del pequeño Liam lo importante es que esta señora pero la señora confunde confunde como que no dice en específico qué pasó su redacción y su métrica están mal empleadas porque te deja ver como que alguien falleció como si el niño hubiera fallecido porque dice que se une ¿no? al final ¿qué dice? también nos puedes decir esto dice gracias a todos y a todas por sus lindos mensajes para mí y para mi hija Fer quiero compartir con ustedes que recibí el más lindo regalo de cumpleaños que jamás he recibido un 11 de enero después de la gravedad en que estuvo ver a mi hija con vida expresó la madre de la actriz no dice nada del niño pero sí dice que pues que su hija estuvo seguramente con problemas de salud muy graves y que bueno pues que salvó la vida porque aquí lo que está diciendo es que su hija pues al final de cuentas salvó la vida ¿no? entonces pues ya nos enteraremos ya ves que estas actrices también son medio misteriosas de repente como que como que te quieren dejar entrever y luego no especifican bien lo que les pasa dejan correr un poquito ¿no? el rumrum también hablando de eso oigan y el gremio periodístico y de precisamente de la prensa de espectáculos estamos de luto porque un compañero de nosotros de toda la vida mi querido Artemio reportero periodista y también dedicado también ya a la política en su estado natal Tlaxcala falleció de coronavirus estamos hablando del gran Eduardo Hernández muchos años trabajó como reportero en Televisa muchísimo en varios programas muy joven y fallece de esta terrible pandemia este terrible virus y su esposa se encuentra también delicada de salud y él desgraciadamente ¿qué les puedo decir? la verdad es que estamos muy consternados a su familia todo nuestro amor nuestro gran cariño y que no vuelvan a saber más de penas a toda la familia de Eduardo Hernández compañero de nosotros muchas veces estuvo del lado de la misma empresa otras veces como es este medio picando piedra como siempre todo nuestro pesar todo nuestro amor y un abrazo muy grande así es así que se recupere qué barbaridad vamos también porque me voy a ligar Michelle Díaz y cuéntanos hoy cumple 103 años de vida 103 años imagínate ya le di una vuelta a todos 103 años la abuelita de Talía la abuelita de Laura Zapata doña Eva Mange pero pues en malas condiciones ha tenido una racha muy fuerte de salud a través de como nos enteramos pues Laura Zapata a través de todas sus redes sociales de TikTok de Instagram de Twitter ha pedido oraciones para que su abuelita se recupere y esté mejor y también ha dicho que ya está pasando esta racha pero que gracias a Dios ya llegó a los 103 años vamos a ver lo que dijeron amigos de la prensa y amigos en general desde ya les digo que estoy festejando los 103 años de mi adorada abuela la señora Eva Mange Márquez desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud agradezco su interés no les he podido contestar por esto no puedo hacer entrevistas en este momento pero yo los tendré al tanto ella afortunadamente está bien les pido una oración por ella y por mí gracias por su interés es que ¿sabes qué? ¿qué pasa? que es muy delicado porque lo que pasa es que Laura se tuvo que ausentar un tiempo porque no podía ir a verla por el tema de coronavirus al parecer creo que Laura tuvo coronavirus si me equivoco una disculpa pero tuvo que hacerse varias pruebas para que pudiera ir a visitar a su abuelita y ahora que llegó a verla al hospital se le encontró que tiene nueve úlceras grandes que no la cuidaron bien las enfermeras completamente que estas úlceras pues son muy riesgosas porque pues la piel se abre tiene un hombre y se les puede infectar exactamente pues para entonces llagas ¿no? llagas a las personas que están mucho tiempo sentadas o mucho tiempo acostadas les salen llagas inclusive la misma Natalía ya se manifestó que está muy molesta porque acuérdate que Natalía participa con 80 mil pesos mensuales que le manda Laura para el mantenimiento de su abuelita la cual estaba internada en un asilo de ancianos donde supuestamente tiene los mejores cuidados médicos como Laura no pudo ir en aproximadamente tres semanas no le informaron la gravedad en la que pues no gravedad pero pues si es delicado la forma de las llagas que tiene su abuela la señora Eva en el cuerpo y que dice Laura que no las tenía cuando ella se alejó sí qué triste qué lamentable pero mira 103 años felicidades digo híjole si ya decir 100 y se sube ya decir 90 imagínate pero qué cosa ahí está felicidades 103 años y para que se mejore la señora la verdad sí claro claro por supuesto nos vamos rapidísimo nos queda corto tiempo así es que tenemos todavía dos notas fuertes pero son con testimonios así es que nos vamos con la chiquis qué pasa con la chiquis le vio un tira maizote a la chiquis bueno ni cabe en la moto tira al otro güey de la moto tira al otro güey de la moto ni cabe se come al asiento se reconcilió la chiquis Lorenzo subió una red una foto a través de sus redes sociales con la chiquis donde pues los dejan desear mucho vamos a ver la foto tenemos la foto por ahí y ahí la estamos viendo mira las nachotas se las ponen el mero mero oye y andaban en el nevado de Toluca en el nevado de Toluca a lo que ella responde a través de la cuenta de Twitter que ella que ya está harta que él solo hace eso subir las fotos porque subió la foto y posteriormente la borró y ella dice que ya está harta que él hace eso para llamar la atención pero que ella no le va a dar la suya diciendo como que la foto era vieja ¿no? yo creo que esto nada más es una una nocuela que se están armando mira ellos ya saben muy bien cómo se arman este tipo de escandalitos y notas y demás entonces mira como decimos tiran gancho para sacar hebra y hacer madeja oye pero son admirables no hay semana sí claro no hay semana que no se hable de ellos semana a semana mantienen un chisme diferente un chisme diferente y ahora ya le aprendió a la mamá que suban la foto que le aprenda a cantar que le aprenda a cantar también hasta gran y todo bueno no 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 de todo esta mujer qué chistosa la chiquis y todos los Rivera diario un chisme qué bárbaros no pero la chiquis se los tumba a todos pero qué cuerpazo ¿no? qué cuerpazo sí 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 porque es una podríamos decir perdón la expresión una gordita con cintura está una gordihuela sí una gordihuela pero hay muchos hombres que les gustan ese tipo de mujer ah no 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 discúlpame Artemio pero esos cuerpos en los años no sé de 30 a los 70 fueron el boom o sea era mucho de todo ah sí esos eran cuerpazos no los que le llamamos ahora cuerpazos como el de Ninel eran placas en aquel entonces ah sí no tenían mal mal comidas ah sí claro entonces ha cambiado también la perspectiva y la moda pero está buenota la chiquis ¿no? con ese tiramaizote vamos a un corte y regresamos oigan y ahorita que Dina Marina estaba hablando precisamente de esto de las arrugas pues vaya testimonial de Fabiola Campomanes la actriz quien revela que pues fue víctima de la vanidad prácticamente no así hay que llamarlo porque ¿para qué se los cuento yo? vamos a escucharlo vamos a ver yo hace ocho años me salieron unas manchas en la cara justamente por abusar del sol nunca hay que abusar de nada y y bueno hace ocho años que me la he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel a pesar de que tengo muy buena piel y que debería de estar agradecida por la piel que tengo bueno pues me obsesioné por quitármelas acudí a los mejores pues yo creo que cirujanos y dermatólogos y muchos tratamientos me ayudaron otros no tanto pero yo seguí y seguí adelante y este último tratamiento que me hice pues mi piel ya no aguantó yo creo que mi piel ya está muy tratada y y se empezó a abrir y me me hizo estas abiertas y y bueno yo confío en que obviamente van a sanar y y van a cicatrizar y van a estar bien pero pero eso no es lo que importa yo creo que lo más importante es el llamado de de atención de mi propio cuerpo entender que que no es bueno no es bueno obsesionarnos con nada es una tontería no es real hay que aceptar los cambios porque todo cambia eso es una constante en nuestras vidas oigan pues hasta quemadita de su frente se ve guapa pero sabes que te voy a decir algo eso que le sucedió de que se le abrió la piel o sea si ella ya estaba tratando estas manchas de aquí también como esta piel muy delicada evidentemente porque le quedaron ya manchas de sol es un poquito complicado lo que tiene que hacer para quitarse lo que se ponga concha nácar es un algo que yo le aconsejo eso es lo que más me da risa de que se te abre la piel de tanto que se le se le inflamó yo creo en algún momento por un tratamiento se le abrió es algo muy delicado lo que le pasó que se ponga un tratamiento si pero me da risa porque caíste en lo que cayeron todos los los cuentavientes todo el mundo empezó ponte cáscara de papa ponte cáscara de aguacate yo les recomendaría te pescogüite que es para las quemadas es una corteza pero todos tenemos todos somos dermatólogos todos y ponte ahora tú sales con chanácar otros que la quemada de la campana y luego que no se van a empeorar que vaga de caracol pero que no haga porque es un remedio de las abuelitas la concha nácar para este tipo de quemaduras no pero oye pero la concha nácar y luego otra vez si se asolea si sale a lavar todo lo blanco otra vez se va a quemar en el lavadero y que no se haga nada yo creo que el tema yo creo que algo que dijo que es muy importante es ya sí a todos los dermatólogos a los mejores especialistas al mejor cirujano me he hecho mil cosas y aún así aunque ha ido con todos tus especialistas mira lo que le pasó yo creo que no es bueno obsesionarse con nada a lo mejor es pues si no vas a salir de tu casa a andar sin maquillaje a lo mejor una mascarilla casera que te puedas hacer lo más natural es lo mejor las abuelitas tenían una piel increíble y ahorita con todo lo que nos hacemos ya tenemos 30 y nos miramos de 40 porque te vas hace y hace cosas y en lugar de mejorarte te empeoras entonces yo creo que no hay nada como lo natural como estar no obsesionarte con nada no obsesionarnos si darnos nuestra ayudadita pero no obsesionarnos con querer estar perfectas porque la perfección no existe y acabamos así bañadas de la piel oye Mish contra la edad no se puede hacer nada ¿cuántas artistas no conocemos preciosas que la verdad contra la edad aunque ya estén todas restiradas y con tratamientos inyecciones colágeno y ácido hialurónico la edad se te va a ver de todas maneras o sea no pero hay que entender hay que entender Artemio sobre todo a las mujeres es bien complicado bien difícil saber que fuiste un rostrazo y amanecer e irte a ver al espejo es bien complicado es muy fácil decirlo acepten la edad acepten esto acepten no o sea lo que mejor no puedes hacer nada contra el paso del tiempo procurar procurar ponerte cosas pero no abusar por ella por abusar a lo que vamos es a abusar ahora otra cosa siempre se ha dicho que ahora más que siempre los rayos del sol hacen mucho daño muchísimo daño claro eso es de toda la vida el protector solar es base para todos hombres y mujeres todavía queda otro bloque a ver ilumínenme muchachos ya nos vamos bye bye ya nos van a cortar guillotina mi querida Michelle guapísima hermosa cuídese mucho despídase de su gente que tengan un muy buen inicio de semana que les vaya increíble cuídense muchísimo vitamínense hagan ejercicio les mando un besote ya ahí están los consejos mi querido Artemio que tengan una excelente semana un abrazo para todos y que todos tengan mucha 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 salud ay te oíste como Walter Mercado como Walter bueno yo soy el Ronnie mucho 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 te faltaron los anillos cuídense bye gracias Tom gracias a toda la producción a Jerry a Jesse a todos gracias bye bye chau 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 a chau Gracias por ver el video.